¿Qué es el dictador latinoamericano? Obedece a ciertas pautas, ciertas formas que yo creo que están muy bien representadas por el personaje de Trujillo en la obra. Con los dictadores hay una cierta complicidad, tolerancia y después una especie de adaptación a la dictadura que es la razón por la que estas duran tanto. Creo que el caso de Trujillo fue como emblemático. Probablemente Trujillo llevó hasta un extremo máximo algunas características que son bastante típicas de las dictaduras. La adulación, por ejemplo, al dictador. De tal manera que este dictador, como se quedan muchos años en el poder, pues se va ensoberveciendo. Y en un momento dado, como Trujillo, llegan a creerse invulnerables más allá del bien o del mal. Creo que prácticamente todos los dictadores que nosotros hemos tenido, algunos más, otros menos, pero responden a ese prototipo que Trujillo encarnó de una manera extraordinaria. Porque él tenía, aparte de las características típicas del dictador, una vocación histriónica. Desgraciadamente todavía es un reflejo del presente. Aunque, digamos, en la época de Trujillo, pues había dictadores prácticamente de un confín a otro confín de América Latina. Eso hoy día ha cambiado muchísimo. Los dictadores se han reducido. Los dictadores hoy día son más ideológicos que... porque Trujillo no tenía ideología ninguna. Y la mayor parte de los dictadores no tienen ninguna ideología. Pero, digamos, en la realidad contemporánea latinoamericana, más bien las dictaduras son de tipo ideológico. Pues yo lo que traté de mostrar en esta novela, sobre todo, fue cómo se estableció una complicidad entre el dictador, que avasallaba a un pueblo, lo mantenía en estado de infantilismo, y el propio pueblo. Cómo el propio pueblo, para resistir de alguna manera lo que era el sistema ese tan absolutamente aberrante, se adapta, pasa a formar parte, digamos, de ese cortejo que rodea al dictador. Y eso hace que muchas veces las dictaduras duren tanto, que hayan durado tanto en la historia latinoamericana, ¿no? Creo que eso se ve muy claramente en el caso de Trujillo, en los 31 años que estuvo en el gobierno, y que todos, más o menos, de alguna manera, consiguieron esa especie de complicidad con la sociedad a la que avasallaban, que era una manera de defenderse de esa sociedad, ¿no es verdad? Una manera no racional, no, más bien intuitiva, ¿no? Con sobre todo la duración sistemática al dictador, aunque por supuesto había también los héroes, los que resistían, las víctimas, eran los que eran reprimidos, torturados, exiliados, en fin. Pero sobre todo lo que me interesó mostrar muchísimo es ese tipo de complicidad, que hace que las dictaduras se perpetúen y sean, a veces, pues, interminables, ¿no? ¡Arriba Diego! ¡Diego Armando Maradona! ¡No mandan con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos son maduros! ¡Alealtar el futuro! ¡El pueblo mandan con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Todos son maduros! ¡Le atraen futuro! ¡Y el pueblo manda con Maduro! ¡Eso es seguro! ¡Muestrale tus manos al protector de la patria en Caracas! ¡Humooooo! ¡Suscríbete al respecto! ¡Gamos! ¡Em sais! Gracias.